Finalmente fue el fronte del edificio consistorial frente a la Plaza de Armas y no el Parque Chuyaca como se había informado inicialmente, el escenario del show de la caravana de la Teletón 2016 con animadores y artistas de la televisión chilena. Cerca de las 13.20 horas de este domingo, hizo su arribo a Osorno el Bud con artistas y animadores quienes participan de la gira de la Teletón. La idea fue motivar a la comunidad para que apoye esta causa solidaria del próximo 2 y 3 de diciembre. En el fronte de la Municipalidad de Osorno se instaló el escenario donde previo a la llegada de la comitiva hubo un show que motivaba a los asistentes que esperaban el arribo de los animadores y artistas nacionales. Muy gratificante, la verdad es que recorrer el país llevando el mensaje de la Teletón es siempre muy bonito. Llegar a Osorno, además que siempre lo recibe de esta manera, tan encantadora, es un aliciente para lo que ya nos queda que es la última estación esta noche en Puerto Montt. ¿Desde dónde vienes tú recorriendo el país? Yo partí en el norte, después volví a Santiago y ahora retomé desde Temuco hasta acá la fase final de la gira. ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Cómo ves que hay una recepción? Muy buena, muy buena, mucha alegría, muchas ganas y la gente haciéndose adueñándose del concepto de Teletón que nos pertenece a todo y un orgullo para Chile. A ellos se sumó la presencia en el escenario de Osorno del grupo Sinergia, Ciclo Danza, Vian Joby y Santa Feria. Todos quienes junto con invitar al público que llegó a la Plaza de Armas a colaborar con la Teletón, lo hicieron cantar, los hicieron bailar con sus conocidos repertorios musicales. Ha sido un proceso súper intenso donde hemos estado recorriendo distintas localidades, Temuco, Talca, Concepción, Valdivia y hoy día viene el cierre en Puerto Montt y toda la localidad intermedia, en particular Sinergia acá y Santa Feria. Hemos estado participando en varias de estas localidades y el ánimo de la gente ha sido espectacular. Muy, muy, muy lindo todo. Que la gente vaya y colabore de la mejor manera que pueda, ya sea con plata o incluyendo a la gente discapacitada de esta sociedad sin discriminar. Uno de los símbolos ya característicos de la Teletón es el animador y humorista Oscar Álvarez, más conocido como Oscarito. Estamos muy contentos, felices, que este marco de público llegue a todos estos eventos porque nos sentimos acompañados y sentimos que esta gente nos ayuda a poder llegar a la meta que este año es muy alta. Todos reconocen que este año lograr la meta de la Teletón 2016 no será fácil, por eso dicen hay que motivar a todos los chilenos. Queremos invitarnos a todos ustedes, amigos de Osorno, a que este 2 y 3 de diciembre vaya al banco, se ponga la mano en el corazón, la otra en el bolsillo porque necesitamos mucho de tu ayuda. Así que esperamos que este 2 y 3 de diciembre puedas tú ayudarnos y así poder darnos el abrazo de chicos. ¿Cómo sería el entusiasmo de los asistentes al show de la caravana de la Teletón en Osorno que hasta los amigos en su camino se sumaron a la alegría del evento? Se tomaron fotografías con los artistas e invitados, aprovechando que había orden y seguridad en el centro de Osorno. Por eso todos los chilenos sin excepción, estamos convidados a colaborar los días 2 y 3 de diciembre con la Teletón 2016 para que luego nos demos el gran abrazo de Chile. ¡Gracias!